Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Entre tantos aspectos que están en discusión en el nuevo Código Penal, de más de 600 artículos que discute y aprueba el Congreso Nacional, destaca el tema de las personas jurídicas y las penalidades que se plantean en este Código, según el cual, y en palabras más simples, será delito la creación de empresas denominadas de maletín. Ante todo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha sostenido reuniones de último momento pidiendo mayor explicación sobre los alcaldes de estas responsabilidades que se contemplan, ya no solo sobre personas naturales, sino también sobre las empresas como tal o las personas jurídicas. Escuchamos debate entre diputados. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras, yo creo que es justo poner un alto al saqueo de fondos, como ocurrió en el Seguro Social, a través de empresas maletín creadas para saquear miles de millones de lempiras. Y además, compañeros y compañeras diputadas, esta propuesta recoge el sentir y pensar de un pueblo directamente dañado y robado con el saqueo histórico al Seguro Social, bajo esta modalidad de empresas de fachada o empresas de maletín. Compañeros, nuestra bancada que en principio apoya esta iniciativa, está de acuerdo con esta nueva figura de responsabilidad a las personas jurídicas que incurren en irregularidades. Está igualmente recibiendo observación del sector empresarial, que consideran que esto es un ataque al principio de la libre prensa. Así que considero que es prudente escuchar sus observaciones. Gracias. Nuestro partido, presidente y compañeros, considera válido escuchar e incorporar observaciones, pero sin renunciar al espíritu que nos proponemos legislar, para reducir responsabilidades que sirvan de freno para que personas naturales y sus creaciones jurídicas sean penalizadas en casos que incurran en ilegalidades y daños al Estado. Bueno, así están las discusiones. Lo único que me confunde es cómo distinguir dónde está la frontera entre la verdadera iniciativa privada y la iniciativa que se queda atrapada en el maletín, solo con el fin de chupar millones del fondo del Estado. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras.